México, Guatemala, Venezuela y Argentina, más, más, más. Dani. Yo soy Chiapas. Ay, casi. ¿Entró? Chiapas es de México, güey. Tuvimos apuntación independiente. Chiapas es de México. Chiapas era de Guatemala. Era de Guatemala. Ay. Dale, dale, dale. Ey, más rápido, más rápido. Guatemala. Más rápido. Primero que se gana tres, gana. Casi. Dale. Es que es en el de arriba. Ah, solo el de arriba? No, no. No, en todos. En el de arriba, queremos que en el de arriba gana. Todos, todos. No, en el de arriba gana. Ay, no mames. No, te lo juro que dijiste que la gana. Si lo metes, una vez arriba ganas. Ah, si no, son todos. Si no, tres en cualquiera. Ah, ah, ah. Una. Bueno, bien. México, uno. México, uno. Argentina. Yo la apunto arriba. Argentina, venga. Yo la apunto a ganar. Uy. ¿Vengo yo, no? Va, Benny. ¿Qué? ¿Qué? Sí. México, uno. Llevar Ronaldo. Pum. Cerca. Viene Guatemala, el actual campeón de la Copa América. Yo veré el pasado. Sí. Le va al pum. Cuatro, tres, dos. ¡No! ¡Guatemala, mi campeón! ¡Aparte! ¡Olé! 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 Encantamos, temanlo. Seguimos otra vez. ¡Uuu! ¿Hacemos unos fumitos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí está bien. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. Sí, Colombia. Sí, el chist es que sean todos los países. Voy en representación de Valeria, de Chile. 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 ¿Otra vez así? Sí, sí. Voy contigo, voy en representación tuya. No, ganes, no. Venga, venga. ¡No! 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 El de arriba va a llegar a nadie, sino cualquiera. ¿Cómo hacerte la edad? ¿Cuánto vale? Si no, tres. Y Venezuela falla Vamos rápido con Argentina Vamos con Chile Es el segundo tiro que doy Y viene Argentina Ya llevan práctica Yo odio esos partidos Rápido, rápido Sin miedo Este balón hay que protegerlo con la vida Hay que cargarlo para todos lados No sé que gana Chile, boludo Tiene tanta suerte que le invoca Espérame, espérame Ahí voy, ahí voy Ya me estoy acercando ¿Quién va? Cobra la, Pablito Voy yo No, pero si la onda es que entre No importa Ahora sí, ni una No ha entrado ni una, señores Venezuela No, Venezuela Acerca Ah, bueno Mira, si la llegas a hacer un poco al centro la metes porque esa es la dirección Sí, sí, sí Esa es la dirección, exactamente Voy, voy, voy Una, lleva una Mi respeto Mi respeto Entra derecha Bien, Argentina Cogeó esta cumba Me gana de nube y me mato Ey, vamos a poder hacer si pasa derecho Sí, ándale Sí, 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 ahí está Pero entonces no es tan duro porque lo puedes tumbar Sí, no es tan duro Sí, se va a caer No, sí se cae No, 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 pero se mueve No, no funciona, Pablito Sí, pégalo Se mueve, se mueve tu tiempo ¿Por quién viene? Chile Chile ¿No viene a Venezuela? Yo juraría que venía yo Uy, así ibas tú Sí, iba yo, iba yo Iba a Venezuela, sí, cierto Emporte, emporte 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 Y ahorita sigue Argentina Uno, uno, no, no, yo no tengo ¡No, no, 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 no! ¡Se va a mí! ¡Se va, se va! Me caigo, casi me caigo Nada más tú llevas uno, yo ya no tengo uno Nada, nada, nada Te la puedo mocar, güey Váguate mala Ah, solamente... Viene el bicampeón Viene el bicampeón ¡Oh! Ya, ahorita es la máxima, se va adentro Se va adentro, se va adentro Vamos, mate Sí, no, no, todavía no, todavía no Mira, mira, mira ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mero! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ey! ¡Eso es ganar! ¡Mero! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Empieza tú! ¡Ahí ganas! ¡De nuevo me mato! ¡Voy! 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 ¿Su campeón fue? Mirá cómo la dejó A ver... Por, por, por... ¿Su campeón fui yo por uno? Sí, por uno Pero eso no, nada... De los segundos no se acuerda a nadie ¡Ja, ja, ja, ja! De los segundos no se acuerda a nadie ¡No! Sí, mira a Misbald ¡No! ¡Uy! ¡Uy! A ver... ¿Vas tú? ¡Ah, dale! ¡Porta! ¡Vamos! 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 ¡Chile como que está bien lejos! ¡Chile nada más está pidiendo pasar el torneo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Lo voy a clavar! ¡Vamos! ¿Quién más, Guatemala o no? ¡No, Argentina! ¡No, Argentina! ¡No, Argentina! ¡No tengo que ganar esto, che! ¡Esto tiene que ser mío! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Certita! ¡Esta madre! ¡Ahí está! ¡Tú hace un campeonato! ¡Oh! ¡México se perfila a ser el... El segundo bicampeón! ¡Quitarle! ¡Quitarle el título de bicampeón a Guatemala! ¡Eso no va a pasar, señores! ¡Uy! 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 ¡Siga! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ya viste! ¡Ahí está! ¡Ya viste! ¡Ahí voy! ¡Cerca! ¡Chile no tiene representación! ¡Ya! ¡Es Héctor! ¡Héctor! ¡Claro! ¡Tenigallo! ¡Sí! ¡Estuve a punto! ¡Chocó el origen! ¡Es que ahorita hay de todos los países, papá! ¡Hay que esperar un ratito! ¡Hay que esperar! ¡Es una Copa América! ¡Uy! ¡Malísimo! 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 ¡Llevas uno a Guatemala, ¿eh? ¡Sí! ¿Tú? ¡No! ¡Uno a Guatemala y uno a México! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡ nooit det Chun Cooler en veces! ¡Gil Gitro. Gil Gitro ganó! ¡Ah... ¡Mil campeón! ¡Mil campeón! ¡Mil campeón! ¡Canada! ¡Leta B金平! ¡Mil campeón! ¡Mil campeón! ¡Ey! ¿é, qué pewnase que haya sido representado? ¡Hay 2k campeones! 한데 hay 2k campeones. ¿Qué puedes decir? ¡Colombia! 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 ¡Chile! ¡Chile! ¡No, no! ¡Me mato! ¡Exco el campeón, señores! ¡Te viene de Brasil! ¡Las mujeres están muy bonitas! ¡Ahí va Hansel! ¡Bombi campeón! ¡Bombi campeón! ¡Bombi campeón! ¡Bombi campeón! ¡Bombi campeón! ¡Uy! ¡La voló la barda! ¡Tú vas por Venezuela! ¡México y Guatemala son los que han tirado! ¡Venezuela ahora! ¡Nada más! ¡Venezuela no quiere ganar! ¡Venezuela no arriesga! ¡Venezuela no se agrega! ¡Voy yo! ¡Voy yo al final! ¡Argentina! ¡Venga! ¡Brazil! ¡Venga, ¡Venga! ¡Ne-Nada, nada! ¡Venga, va Chile, Chile! ¡Venga! ¡ユ, vieja! ¿Esta suerte puede ser Perú? ¡Pero! ¡Chile! Con Perú, en Perú, la gente patea. ¡Perú, no arriesgala! ¡No voy a Brasil! ¡Va Brasil, venga! ¡Opa, opa! ¡A los brasileiros! ¡No se deberían de volver a poner al fútbol! ¡No, no, no! ¡Buen efecto! ¡Buen efecto! ¡Pues hay que ganar a México! ¡Vamos, México! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡México está a punto de romper el otro pejo de la casa! ¡Vá, te la mata! ¡Eres la comentarista, comenta, comenta! ¡Eres la comentarista en ese momento, la cual se está llevando a cabo en qué... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Un contrincante muy difícil. La verdad es que Nicaragua se ha hecho un poder y se haría con un puñal. ¡Eresuela, realmente ha sido triste su participación! ¡Méresuela no destaca que va a estar bajando! ¿Allá afuera? ¿Hasta aquí? ¿Aquí? ¿Qué? Yo muerto. No, tío, o sea... ¡Argentina! 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 ¡Es una gran... ¡Ah! 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 Así le sacó puntería y los dejó sudando a todos los equipos, ya que estuvo a punto de anotar ese gol. Que me pusieron toda la piel, la sangre fría. Oye, sí, tenían el cuerpo de puercospin, nada más que sin las espinas, todos punzados, lo tenían así. Imagínate cómo lo hacías. Maldición. Oye, tío, le dije algo, tú que estás tanto de fútbol, qué condiciones hay que hacer, cómo hay que ver esto para atinarle, ¿viste? Mira, aquí lo que se trata es que si no caen en el agujero del centro, tienen que anotar tres agujeros, ya sean de cualquiera de los otros, para ganar el punto que cuál sería el definitivo. Y tenemos a la primera jugadora femenina del campeonato. Voy yo, voy yo, está vacío. Una mujer que se trae el entrenamiento a toda la ciudad para la venta y una vez. Gaby, escéntalo, ¿quién te vienes de ser la única mujer en el campeonato? Me siento muy orgullosa, te tengo que levantar la parte femenina de esta academia, caray. Oye, ¿qué es lo que más dijiste tú aquí del todo? Pues mira, la verdad lo voy conociendo apenas, pero yo creo que lo voy a lograr muy rápido. ¿Qué, qué, 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 qué. Ahí está aquí, qué, 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 qué. Argentina va con todo. A ver Maragó. Y una Chile aquí. Y una por su intento. ¡Oh! Y una horita hasta que se termine el campeonato. No le quieres matar a un palerita. Yo para el fútbol soy menos buena que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero hay que intentar, ¿no? Hay que intentar y no va a salir. A este momento... Viene en este momento, se perfila. Último tiro. ¡Ay! La gente está rompiendo todo, loco. Va a romper todo. Se perfila. ¡Nada! Los tiros iguales. Oye, yo no sé cómo yo estoy durmiendo. Oye, creo que en verdad sí está un poco calmándose la situación. Patética la palabra. Es patética. Sí hemos tenido situaciones de nerviosismo. No, chile, chile. Pero creo que últimamente ha estado muy tranquilo este. Oye, este jugador, le pate una barra de cereal. Le pate un poquito de energía y te... ¿Sabes que ya estamos pensando en ir a traerles algo de comer? Porque nosotros no trajimos donchi y les queremos explicar eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Malditas drogas! ¿Qué, ya no jugaron o qué? ¡Yo voy! ¡No! Mande a comer. No, no, no. Yo quiero jugar. No tienen que salir aunque sea uno en base. A ver, tiran. A ver, tiran. Chaleen que van a eliminatorias. Tenemos a los jugadores nuevos, tenemos a la... ¡Ah, no, no, no! Oye, yo solo me he tirado dos veces. ¡Pásalo! Y tenemos a la Suki, el que va a piedra del método de momento, Oye, manuel. Las Suki 18 con estos tenis fantásticos, color rosa, que le ha apreciado. y muy valiente tenemos a perú tenemos a la colombiana al peruano poncho de chile a la sub 18 con mani la verdad es que entre las mujeres y los hombres. ¿Que existe qué? ¿Y peligro? Ellos tienen más fuerza, sí, pero... ¿Y qué tienen? Nosotros también somos muy hábiles. ¿Cuál dirías que es tu ventaja a nivel deportista? Pues mira, soy chaparrilla, entonces soy muy ágil, soy muy fuerte, aguanto mucho y me esfuerzo. Soy muy perseverante. ¿Y en qué próximo torneo te vamos a ver aquí participando? Pues a mí me gusta la gimnasia, fíjate, me gusta el tenis, en el que sea. ¿A quién quieren que le gane? Soy tenista. No, pero me defiendo. Oye, ¿por qué eres tú tan adicional a los deportes? Pues desde chiquilla, mis papás ahí me metieron duro en la natación. Pero dirías que tus padres han sido como los entrenadores, ¿viste? Fueron los culpables, sí. Gracias a Dios. ¿Sientes que estás en el mejor momento de tu vida a nivel físico? ¿Y en dicho no estaba mejor? Voy agarrándole, la verdad le flajoné un rato, pero ahí voy otra vez. ¿Cómo estás vencido físicamente aquí en la academia? ¿Te has llevado sencillo o algo muy difícil? ¡Estoy destrozada! Todo me duele, todo, todo aquí. Pero hemos visto que tu participación no ha sido muy buena, tenemos mucha elasticidad, ¿viste? Y mucha vitalidad. No, si no es de resto. Pues, este, pues no me queda de otra, ¿no? Dale, dale. Tenemos que echarle gana, ni modo. Dale. ¿Por qué eres tú de la delástica, Gaby? Pues porque fui gimnasta, porque fui forrista, porque ahorita bailo. ¿Eres forrista? Sí. Cántame una porra, Gaby, cántame una porra. No, era bailada. Una porra. Pero tú sí le sabes un gripillo por ahí, ¿o no? Un brasileño. ¡Ya! Goya, Goya, cachún, cachún, garra, cachún, cachún, ya me agarrá. Goya, universidad. Ah, sí, esa porra, ¿viste? Y me gusta mucho. Ah, sí, sí, me gusta mucho. Me trae muchos recuerdos, ¿viste? ¿De quién? De cuando yo he estudiado por ahí, por una universidad. Con cara de gatillo. Con cara de gatillo, ¿viste? Muy bien, esa es la mejor remisa. Aprovecho en este momento para mandar un saludo a toda la gente que está estudiando en esa universidad con cara de gatillo, porque realmente tienen un corazón de oro, todo. Tengo muchos amigos ahí, entonces les mando un saludo, que saquen puros 10, los quiero, y les mando muchos, 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 muchos besitos. Es colocación muy bien. Oye, oye, y saltando de tu vida personal, ¿tú estudias algo? ¿Qué te dedicas? Pues no, mi mamá, es con el que vale, de canto, de actuación, de ballet, de jazz, de piano y de soledad nada más. O sea, eres como un artista integral. Pues sí, me quiero preparar en todo, ¿no? Si quiero ser músico, tengo que saber todo. Esto tienes toda la razón, Gaby, me gusta todo el estiripo y dime algo. Chile ha metido un gol. Oye, el público se para, te pone de pie, aplaude, te saca en la ropa. Se quedó, se quedó en el hoyito. Realmente te saca en la ropa. Sí, lo que voy a llegar a ir. El primero de toda la tarde. ¿No si lo había metido? Siempre hay un gol, hay un primero en la primera vez, ¿verdad? ¿Está? O sea, la verdad es que una chica con tulis fue antes que chile, pero no importa. Oye, dime algo, David. ¿Y tú tuvieras que estudiar esta carrera? Una carrera así, tipo, en serio, ¿viste? Así, con un solo. ¿Qué historia de la gente que se viste así como... Déndelo. ...con un caje como de fin, como ejecutivo, exactamente? ¿Qué estudiaría? Publicidad. Publicidad. ¿De la derecha? Ahora va a decir. ¿Por qué? Pues porque soy muy creativa y me divierte y pues tienes que estar así, ¿no? Y me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que sabes tú de la publicidad? No, bueno, soy malo. Yo metí un gol sin que ni siquiera se dio cuenta, oye. Ahora yo quiero, voy por mi segundo gol. Pero viene, viene la chica de Colombia, ¿viste? Ahí va, ahí va, ahí va, y dice, va por otra carrera. Colombia trae toda la fuerza, la verdad es que yo le voy a ver porque no es mujer. ¡Ah! ¡No sé! Oye, Colombia... ¡Piecho! Aparentemente se fue de parrarla, ya, de hecho, porque está hablando un poco de... ¡Ya me he puesto hasta muchas veces! Está tirando la melota para cualquier lado. A ver, pero no se está tan bien. Es escrito en el reglamento, usted está haciéndose famoso ahí en la entrevista. Es injusticia o no? Colombia, usted aquí tiene pantalla la que quiera. Es injusticia o no? La verdad es que a mí me parece muy injusta. Por eso no la metiste. A mí se me hace muy injusta, la verdad. ¿Cómo la va a meter? ¿Sabes lo que yo creo, Gaby? Que esto no es injusticia, que te tienes miedo, ¿viste? Claro. ¿Tienes miedo que tú paseas de nuevo, entonces te han corrido a la cancha? No, ¿sabes qué fue? Un golpe de suerte, nada más. No, papá. Ok, suerte. Por ahí va. Ok, no. O sea, ¿qué probabilidad hay entre la que anotó y dos que le fueron así? Oye, te voy a la hija preguntar a ti, tío. Que te voy a la hija preguntar a ti. Con esto sí. Oye, ¿tú cuántos tiros llevas? ¿Cuántos has metido? 21, tío. ¿Cuántos tiros? Uno. Ah, ¿qué? Habla. Que él ha estado bien cerca, bien cerca de meterla ahí. ¿Cercas? ¿Súper cerca? Eso sí. Estaba bien cerca. Bien cerca. Bien, a Brasil. ¡Venga, venga, a ver, dale, dale! ¡Aguora, guay, guay! ¡Rasil, aé! ¡Halo! ¡Bien, Gustavo! ¡Tiene Dios! ¡Está bien, Gustavo! ¡Está bien, Gustavo! ¿Tú tienes aquí en meter algo a la gente? ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! Hay tantas locuras, hay tantas locuras que ya nunca más nos regresamos a España, tío. ¡Hijo de eso! ¡Viene otra vez! ¡No, venga, mucho! ¡Venga, Gaby! ¡Sí, perfecto! Por favor. ¡Venga, Juan! Que no vuelare ni por aquí, que está poniendo la regla. ¡Venga, Gaby, venga! ¡Se supone! ¡Ay, cerca! ¡Venga, Gaby! ¡Un golpe de suerte! Nada, nada, nada mal, este bol. Oye, voyo, ya no le he pegado. Permíteme. Poncho, me lastimaste. ¿No? ¿Qué te pegué? ¿El de opinión? ¿El de opinión? Oye, gracias. ¿Viste que cada uno de aquí era? Mío, mío. Ay, güey, se me diste duro. ¿Voy o vas tú, pero? Tenemos un lesionado aquí en la cancha. Ustedes están los paramédicos. ¿Paramédicos? Ya supe cómo es, creo. ¡Señora! Creo que ya supe cómo es. Hay efecto con ponche, pero no. Pani, Pani. Fue golpe de suerte, Pani. No, no, baby. Ya, por ahí va. Ya, por ahí va. ¡Ay, Juan! ¿Vas? ¡Venga, venga, venga! Todo es empeine. ¿Ah? ¿No te digo? ¡Haz money! Es uno bueno o uno malo. ¿Vas, Manny? ¿Vas tú? No, Manny, no, no ha tirado. ¡Y chao! ¿Haz un 18? No piensas en movimiento ahorita. ¡Va! ¡Ya, Manuel! ¡No, ya no juegas! ¡Ya no juegas! ¿Por qué no juegas uno? No, porque... Es un tiro, Manny. ¿Vas a tirar? ¿Estás tirando de dos? ¿Tienes que respirar? Ah, ya es tu balón, güey. Ya, vámonos. ¿Tienes tu balón? No, pero ya... No, no, pero no es el balón. Hay que ser justo. No, que es justo. Un tiro, Manny. Y cada quien va tirando uno. Es un tiro cada uno, Manuel. Aquí tenemos a los competidores que están peleándose entre ellos, ¿viste? O sea, la competencia se pone tensa. Los ánimos a empezar a calentar. A ver qué, vamos a empezar a pelear con la locutora, ¿eh? Todo empieza a hervir. Poncho, vas. ¿Qué es incendiapueblos? Esa locutora es incendiapueblos, ¿eh? Ya vi. Ya sé, ya empiezan todas a... Vamos a ver, salieron a pelear. ¿Viste? Vamos a ver, salieron a pelear. Vamos, Poncho. Vamos, Poncho. Viene. Es igual si la trata de poner. Venga, Gus, venga. Cerca, pero lejos, señores. No latinó. Te caré. Órale. ¿Quién sigue? Yo. Tengo sueño. Tiene sueño. Tengo cama, mami. ¿Hay que hacer una dinámica en la alberca todavía? Sí. ¿En la alberca? Oh, sí, cierto. Venga, Gaby, a la esquina. No, nunca he visto en la alberca, sino que con traje de baño. ¿Qué hubo? 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 ¿Cuándo? Mira, no, bueno, Emanuel está, pero con una puntería. ¿Vamos a tener actividad en la alberca, en serio? Creo que sí, ¿no? ¿Y qué hubo? Ya no le pegues mejor, hermano. O sea, ¿ahorita? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, pero al rato. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Quítame la poncho. Pero no seas cochino, poncho. Ya da bien. No, es que llega mal. Ay, Emanuel. ¿Le quiere hacer un túnel? Sí, pero no, así no salen los túneles. Sí, enséñale, poncho, por favor. Casi, casi. Bueno, ya no tenle el centro. Yo me voy con eso. Sí, ya metíse una. Y Gaby, yo también quiero meter una, no se va bien. ¿Cuál es, Val? La de los Beatles. ¿Imagine? No, es algo. 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 ¡Gracias!